¡New Holland! ¡El T7-240 con la potencia New Holland en el Festival de Jesús María! Bueno, ahora sí, quiero que me presten atención un minuto, porque les contaba que Manuel y Nicolás hace 10 años que están educando a los niños y a las niñas de las escuelas de la región. Les enseñan el arte de improvisar, les enseñan la primera canción que surgió en nuestro país, la canción Pristina, la primera. ¿Cuál fue? ¿Fue la zamba? No. ¿Fue la chacarera? No. Fue la payada, porque los payadores iban de pulpería en pulpería cantando, contando las noticias. Llegaban los visitantes de un pueblo y de otro y ¿quién les decía qué pasaba en la zona? Los payadores. ¿Saben cuántos niños han pasado por este taller? 2.000 niños y niñas han pasado por este taller. Les enseñan el arte de improvisar, la payada. Y para los chicos, la payada de hoy son las guerras de gallos, los freestyle, como dicen los chicos. Pero no son otra cosa que con otra métrica que la payada. Pero lo que van a ver ahora en el escenario es la verdadera payada. Y ustedes dicen, Cristian, pero si la payada ya en la tele o acá la vemos en el palco de la jineteada. No. Lo que vemos en el palco de la jineteada es un floreo que hace el payador mostrando y contando con sus palabras y esa impronta maravillosa la jineteada que acaba de ocurrir. Pero lo que van a ver ahora es la verdadera payada. ¿Cómo es la verdadera payada? Son dos payadores. Contrapunto. Mano a mano. Ida y vuelta. La payada te cuenta lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. Es un canto social. Y hoy te lo van a mostrar acá. Primero una estrofa a uno, una estrofa a otro y después mano a mano. Un poquito yo y un poquito... Es pa' guapo esto, ¿eh? Esto es pa' guapo. Pido un aplauso, señores. Son Nicolás Membriani y Emanuel Gaboto. La guitarra es el cencerro que amadrina corazones y acá están las tradiciones, escenario Martín Fierro. A la vihuela me aferro, recibo con alegría. Haga voto en este día y quiero con toda el alma que broten fuerte las palmas de todo Jesús María. Mil gracias Jesús María por recibirme otra vez. Intentaré que mis pies dejen huellas de poesía. Nico hermano, que alegría por rojas y por dolores. Venir con tantos cantores a este escenario, este altar. Porque no puede faltar, porque no puede faltar la voz de los payadores. Festival extraordinario, estar aquí un privilegio, aporte a 20 colegios, hondamente solidario. El cariño es necesario, para que el dolor no duela. Hoy la niñez nos desvela, el futuro es el detalle. Que no haya un niño en la calle, que esté más tiempo en la escuela. Este es un canto social, herencia de payadores. Y hay un dolor en dolores, adentro de un tribunal, allí en mi ciudad natal. Un juicio se está encauzando, lo vamos acompañando. Porque ese dolor sufrimos, los payadores pedimos, justicia para Fernando. Úrsula en mi pago fue, quien sufría un femicidio. Ruego que ante un homicidio, la justicia esté de pie. El payador les diré, fue justo, noble y tenaz. Por eso que Nicolás, deja su pensar profundo. Para que reine en el mundo, siempre el amor y la paz. Es nuestra naturaleza, que el arte social se integre. Perdón si en un campo alegre, sembramos cierta tristeza. Ahora el contrapunto empieza, si usted no lo toma mal. Porque si traje un caudal, derrima Jesús María. Le muevo la estantería, al payador oficial. Sabe que voy contestando, debería tener más peso. Gaboto, yo sé que eso, lo que a usted le está faltando. Si salgo contrapunteando, sabe que soy el local y nunca lo tome a mal. Yo soy igual que los teros, que pasan el año entero custodiando el festival. ¡Epa! La relación me sonroja, que altero se parecía. Da alerta y Jesús María, pero tiene el nido en roja. Haga lo que se le antoja, adentro de esta payada. Yo tengo mi tierra amada, que es cuna de payadores. Y a mi pago de dolores, nunca lo cambié por nada. Querido Cristian Bazán, por esa presentación, con la voz del corazón, aquí se comparte el pan. Improvisando verán, la copla sencilla y fiel. Que sea eterno el laurel que supimos conseguir. ¡Muchas gracias por venir, querido hermano Emanuel! ¡Eso! Gracias, mi fiel compañero, por tu vertical idea. La grandeza te gotea por el ala del sombrero. Jesús María, te quiero y lo mejor te procuro. Y voy a volver seguro, pronto estaré retornando. Para seguir educando, payadores del futuro. Me voy marchando, poeta, y la alegría es popular. Lo mismo que allá en Qatar, gracias a la escaloneta. Que llegamos a la meta, grita y dice un trotamundo. Y en este cielo fecundo, tres estrellas me iluminan. ¡Viva la patria argentina! ¡Somos campeones del mundo! ¡Agué! ¡Agué! La noche de galleguillo. Pasan, Ema Nicolás. Pedimos, país con paz, que tiene su propio brillo. Este es un arte sencillo, pero yo le pongo el voto. Se va la última foto, para que la vida gane. ¡Viva Nicolás Membriani! ¡Que viva Emanuel Gaboto! No, 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 no. Por favor, un aplauso gigante. Pero, no, 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 no. Se ha puesto de pie, porque la verdad es que es maravilloso. El arte que ustedes nos muestran, nos regalan en esta noche, en Jesús María, es esto, es la payada, es un canto social. Te cuenta lo bueno, te cuenta lo malo, las alegrías, las tristezas y este contrapunto maravilloso. Te lo digo con respeto, ¿no? ¿Vos te crees que yo voy a empezar a improvisar? No. Señores, un aplauso grande. Les pido la última cortita, un mano a mano. Escuchá. Véndanme que viene galleguillo y que viene Ulises Bueno. Se lo digo yo sincero en esta noche. Ah, bueno, metí el tipo, eh, guarda, eh, guarda. Todos juntos, el último renglón, que viva Jesús María. Ah, esto va a terminar, que viva Jesús María. Exactamente, hablando lo vamos a hacer, todos juntos. Ah, que viva Jesús María, ¿están preparados? ¿Están preparados? No, están dormidos. ¿Están preparados? Sí. Ahora sí, ahora sí. Que viva, a ver, practiquemos. Que viva Jesús María. Chicos, ¿tienen sueño? ¿Están un poco agotados? Vamos, que viva Jesús María, todos. Uno, dos, tres. Ahí va. En esa tonalidad, o desafinaron mucho. No, estuvieron bien, estuvieron bien. Estuvieron bien. Gracias, amigos, por el silencio, que es el mejor aplauso. Gracias. Por el aplauso, que es el mejor silencio, que vivan los payadores y las payadoras de la patria. Que la Virgen de Luján dé bendición en su brillo. Viene Sergio Galleguillo junto a las voces de Orán. Mil gracias, Cristian Bazán, destaco la bonomía. Qué linda es esta alegría, mundo de claridad y paz. Dice Ema y Nicolás, que viva Jesús María. Pero bravo, señores, un aplauso grande. Nicolás Membriani, Emanuel Gaboto y el arte de improvisar. Qué barba.